Estamos en la jornada de hoy en el barrio Eva Perón, en donde el día de mañana a sábado se va a estar realizando el operativo por nuestra gente todo. Y como siempre, acompañando desde el esquema de comercialización de soberanía con todo lo que es la participación de los productos payperos, que en la jornada de hoy nos acompaña el consorcio de RHOEG. También tenemos la participación de la PYME Formoseña Pueblo, con todo lo que es la propuesta de productos cárnicos. Y también, como siempre, el resto de las PYMEs que forman parte, como son la planta Nutrifor, RepsaGas, también tenemos emprendedores de miel, formoseña, de pastelería, como es Mía Delicia, y bueno, también otros servicios que se están ofreciendo, como también el Eros, que es el ente regulador, que también realiza todo lo que es el trabajo de asesoramiento aquí. ¿Cómo fue la presencia de los vecinos de aquí, de este lugar hoy? Muy tempranas horas de la mañana tuvimos mucha concurrencia de gente, más que nada en todo lo que es la venta de productos payperos, que como siempre estamos trabajando en lo que es la sostenibilidad de estos precios, mejorando también algunos de ellos, como son el precio del tomate, de la zanahoria, de la cebolla, y también ampliando esta variedad a otros productos, siempre de la mano de lo que es la planificación productiva. Y bueno, hemos extraído otra variedad de productos, como son pepinos, zucchini, también batata blanca, colorada, que hemos incorporado a partir de esta semana por la estacionalidad, y que bueno, nos permite también traerle un cambio a la gente de una alternativa para consumir. A buen precio. A buen precio. Sí, así es. ¿Qué lleva? Y de todo un poco lo que se pueda llevar en el día, en esta fecha. Llevo acelga, zapallito, morrón, pepinos. ¿De todo un poco? De todo un poco y a muy buen precio. ¿De acá del barrio? Sí, de acá de la zona. ¿Qué le parece esta posibilidad de que vengan los productos directamente a su mesa desde el productor? Y la verdad que es una ayuda muy importante. Hoy en día la situación económica está más medio complicado. Y me sorprendió el tema de precios, así que muy buena. ¿Cómo están los precios? No, re barato. Estoy llevando a 500 pesos el mazo de acelga, que aparte es nutriente para la salud, buen precio. Buen precio. Y también estoy llevando cosas de artesanías que le dan la posibilidad a los artesanos, que me parece genial también. Barato. ¿Barato? ¿Son de aquí del barrio? Sí, sí, sí. ¿De acá del barrio? ¿Qué les parece esta propuesta de que venga a su barrio para tener el mejor precio? No, y ven, ven. ¿Sí? Sí, excelente precio. Mucho mejor que en un supermercado. Sí, re. No, 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 no.